Escríbeme cuando el viento cante Entre los árboles, aunque la gente te acompañe Si necesitas estar solo, sin ninguno que te hable Escríbeme, servirá sentirte menos frágil Cuando la gente te confunda No encuentres solo indiferencia No te olvides que puedes confiar en mí Pero si no se te ocurre nada nuevo que contarme No debieras preocuparte porque yo puedo entenderte Me conformo con saber que me dedicas un segundo Porque a mí solo me basta formar parte de tu mundo Como tampoco yo te siento aquí tan cerca Escríbeme cuando el cielo anuncie primavera Los días traigan música de amor No tienes que esperar la noche Escríbeme cuando creas que el amor Tal vez esté a tu lado Escríbeme cuando creas que el amor Escríbeme cuando creas que el amor Escríbeme cuando creas que el amor Pero si no se te ocurre Si no encuentras las palabras No debieras preocuparte Yo sabré cómo encontrarlas Me conformo con saber que me dedicas un segundo Porque a mí solo me basta formar parte de tu mundo Con tan poco Con tan poco Yo te siento muy cerca De mi Y 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